¡Bienvenido! En este tutorial te enseñaremos de una manera sencilla a navegar a través de la plataforma. Como primera recomendación, te sugerimos navegar con Google Chrome. Para ingresar, debes hacer clic en el botón ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla. Escribe el email con el cual estás registrado y tu contraseña. Si olvidaste tu contraseña, puedes restablecerla las veces que sea necesario. Pero, importante, nunca cambies el correo electrónico asociado a tu cuenta. ¡Entremos! En la página principal podrás acceder a este videotutorial las veces que lo necesites. También podrás consultar la guía del estudiante, con la información más relevante acerca del curso, calendario de estudio y fecha de las pruebas, entre otros aspectos importantes. Además, si tienes alguna duda sobre aspectos prácticos de cómo estudiar en esta metodología e-learning, revisa la sección Preguntas frecuentes, donde encontrarás preguntas y respuestas que te orientarán. Por último, a través de la mesa de ayuda, nuestro equipo de soporte técnico está preparado para responder todas las dudas o consultas sobre la navegación que se te presenten. Cuando quieras salir del curso para hacer una pausa en el estudio, por seguridad, siempre debes cerrar la sesión haciendo clic en el botón de la parte inferior derecha de la pantalla. No basta con cerrar el navegador. Para retomar el estudio, simplemente inicias sesión nuevamente y continúas donde quedaste. Veamos las materias. Al hacer clic en Cursos, ubicado en el menú superior, encontrarás los módulos que componen este curso. Partamos por el primero. Al ingresar, deberás hacer clic en el botón Activar módulo, y hecho esto, podrás empezar a revisar las materias. Cada módulo está organizado por temas, partiendo con un video de bienvenida, luego las materias a estudiar y finalizando con la prueba que debes rendir. Deberás revisar todos los temas y en orden. Solo una vez que hayas revisado el primero, el tema se marcará como Completado, y podrás avanzar con el siguiente y así sucesivamente. Veámoslo en detalle, partiendo por el video. Hacemos clic, vemos el video y al finalizar, pinchamos en esta flecha y luego en Volver al sumario. Como verás, este tema quedó marcado como listo y puedes avanzar con el siguiente. Avancemos con el primer tema de la materia para enseñarte sobre su navegación. Se abrirá una nueva ventana con el contenido a estudiar. Podrás avanzar o volver con los botones que se encuentran en la esquina inferior derecha. Además, en la esquina inferior izquierda, encontrarás un botón para regresar al comienzo del contenido. Cuando en la lámina veas el dibujo de una mano sobre alguno de los objetos, significa que podrás interactuar en aquel recuadro, ya que nos llevará directamente al contenido a tratar. También, este cursor aparecerá cuando exista información adicional que podrás desplegar. Todos estos contenidos forman parte de la materia. A medida que avances en el módulo, encontrarás el contenido a estudiar y actividades que te permitirán practicar y reforzar lo aprendido. Existen dos tipos de actividades. En algunas, deberás arrastrar y soltar distintos objetos con información para responder la pregunta. Una vez contestado, presionas el botón Responder. En este tipo de actividades, verás distintos botones con los que podrás interactuar. Con el botón Deshacer, deshaces la última acción que realizaste y con el botón Restablecer todo, comienzas la actividad desde cero. Si respondes de forma errónea, tendrás la opción de volver atrás para intentarlo nuevamente o, en algunos casos, podrás ver la respuesta correcta y seguir avanzando. De todas formas, te recomendamos siempre intentar dar con la solución por tus medios. El segundo tipo de actividad es de Selección Múltiple, donde simplemente deberás hacer clic sobre la alternativa que creas correcta. En el caso de que no tengas clara la respuesta de alguna actividad o que consideres que no aprendiste de forma satisfactoria el contenido para responderla, puedes presionar el botón Volver que se encuentra en la parte inferior de la pantalla para repasar el contenido. Una vez que hayas revisado todos los contenidos y ejercicios, llegarás a esta lámina, que te indicará que estás por completar el tema. Importante. Haz clic en este botón y luego en el botón Finalizar. ¡Felicitaciones! Has terminado con este contenido y puedes avanzar con el siguiente o cerrar sesión y retomar más tarde. Además, tienes la posibilidad de volver a revisar estos contenidos cuantas veces quieras. Tras completar todos los temas, se activará la posibilidad de rendir la prueba final. Recuerda que hay un plazo límite para rendir la prueba, el que está especificado en la guía del estudiante. Revisemos cómo se contesta. Lo primero es recomendarte que te asegures de tener el espacio de tiempo y tranquilidad necesaria para rendirla, como también una conexión de Internet estable. Comencemos. Una vez iniciada la prueba final, tiene un límite de tiempo para responderse y solo se puede rendir una vez. Una vez que comienzas, debes terminarla, ya que al cerrarla no podrás volver a entrar. Para contestar las preguntas, selecciona la alternativa que creas correcta y presiona el botón Responder. Puedes dejar pendiente para el final una pregunta usando la opción Omitir. También puedes modificar tus respuestas tantas veces quieras antes de cerrarla. Una vez contestadas todas las preguntas, verás una ventana para terminar el quiz. Confirma presionando el botón OK. Después de unos segundos, se mostrará un mensaje con el puntaje que obtuviste. Para saber a qué nota corresponde tu puntaje, simplemente consulta la tabla que está en la guía del estudiante. Cada curso tiene material complementario, dispuesto para quienes quieran ampliar sus conocimientos de la materia. En Mis calificaciones, podrás revisar y recordar el puntaje que obtuviste en la prueba. Por último, te reiteramos que puedes salir y volver a la plataforma cuantas veces lo necesites. Pero recuerda que es muy importante y por seguridad que al salir cierres la sesión. No basta solo con cerrar el navegador, sobre todo si estás trabajando en computadores que se comparten con otras personas. Cuando hagas esto, tu progreso quedará en pausa y podrás retomarlo al iniciar sesión nuevamente. Así terminamos el videotutorial de navegación de la plataforma. Ya manejas todos los aspectos para estudiar cada curso. ¡Éxito!